Muchísimas gracias Con el cual hemos hecho una muy buena actividad este todo el año El tema que voy a presentar hoy es un tema que fue en realidad preparado para la reunión de Tintas que se acaba de hacer en Chile, Santiago de Chile La cuarta reunión fue preparatoria de la reunión de Casillas que va a haber en enero, en todo el contexto de CELAC China Que pretende de alguna manera buscar algún tipo de propuestas que sirvan para la región Y bueno, sobre eso me voy a tratar de entender En esa oportunidad tuvimos justamente la posibilidad de debatir junto con integrantes de universidades prestigiosas de la Academia de Ciencias Es especialmente presidente del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Academia Y donde, bueno, quedó clarísimo, por lo menos en la primera presentación que hizo Xi Jinping de la Escuela de Estudios Extranjeros Cuál es el derrotero que ha fijado por la región China Y de qué manera lo vienen cumpliendo Y por eso quisiera darlo prácticamente en transcripto Que es un poco este contexto que, curiosamente, digamos, debatiendo con varios colegas míos Son pocos los que tienen una idea cabal de cuál es el alcance de lo que ha avanzado el plan de cooperación de China con la región Debemos recordar que en octubre de 2006 China lanza su primer libro blanco sobre la región Que recibió muy poca respuesta por parte, por lo menos, de los países que aquí les fue dirigido A diferencia de lo que pasó con el libro blanco que había hecho en el año 2000 con Europa Que dio lugar a la creación de institución de coordinación regional Y la que hizo en el 2004 con África Que también dio lugar a la participación china en toda la estructuración de lo que sería después la relación privilegiada con esa región Como ven, el plan de cooperación de CELAC China Por supuesto involucra a los 33 países de la región que excluyen especialmente Estados Unidos y Canadá Por lo tanto, la propuesta que viene al lado chino en el año 2014 fue lanzada en el Plan Alto En la posición de la visita que hizo el presidente Xi Jinping a Brasil Y posteriormente tuvo su comienzo de ejecución en el año 2015, en enero A través de un programa que lo llamó 1 más 3 más 6 Y que involucra un plan de cooperación quinquenal Tres motores, comercio, coerción y cooperación financiera Y seis ejes fundamentales Aquí vemos energía, recursos naturales, construcción, etc. Nuevamente nos encontramos con que la región tampoco reacciona de una manera conjunta Ni a los dos planes, ni a los dos libros blancos que lanzaron Y entonces China simplemente avanza con su metodología Y viene a proponer una serie de propuestas Donde, usted fíjese, los tres motores son Que son los grandes sectores que dominan la economía mundial Comercio, inversión y cooperación financiera Con el objeto de duplicar el comercio Duplicar las inversiones Y aparte de avanzar la cooperación financiera en una serie de proyectos Vemos aquí que, tal vez un modo Que es, lo llamo después, 3x3 Esto es característico de casi toda la metodología china Que es muy sistematizada y anticipada y avanzada Donde habla de tres canales Logística, electricidad e información Y una interacción de las tres partes Empresas, sociedades y gobierno Y después, vino clarísimamente Con su chequera bien llena Con anunciar una serie de proyectos De cooperación china-americana-latina En distintos sectores y por distintos bancos Aquí están los volúmenes Se los puede ver Después lo pueden consultar Pero que son una oferta que Da lugar a, por lo menos en nos Latemos un derrotero Para ver qué hacemos con este segmento En primer lugar, vemos que se cambia el patrón De vinculación biologional Que estuvo caracterizado, por lo menos Hasta el comienzo de estos planes Por materias primas, por manufacturas Y ahora, más bien, empieza a priorizar El concepto de materias primas por infraestructura Es un hecho que hay que tener bastante en cuenta Sobre todo si vemos el convenio de cooperación económica Que hemos firmado y que fue aprobado Con nuestro congreso En la administración anterior En la cual, toda vez que hay una inversión De parte china Ellos necesitan condiciones De imponer sus propias empresas Este es un patrón que, por lo menos No es común Y no ha sido aceptado por Brasil y otros países Que deberíamos considerar Vemos que, en este papel También presentado por esta misma profesora académica Habla claramente de cuál es La remata de infraestructura Que tiene nuestra región Que implica, para el periodo 2012-2020 Una inversión de 320 mil millones de dólares Este es un dato significativo Porque, como ustedes recuerdan Tenemos, en el marco del marco De lo que sería UNASUR De DIRSA Que es la Iniciativa de Integración de las Américas Donde, con el financiamiento del PIB Del CAF Y el Fonplata Se marca En los 12 países Se han identificado Casi 600 proyectos Con un valor de 182.500 millones de dólares Para llevar adelante Y que, de alguna manera Sería La ruta de la SEGA Que, primero que por lo menos Hay que tomar en cuenta Cuál es el patrón Que se ha ido Bueno, la cuestión es que El dato significativo es que China viene por una estructura paralela A la que tenemos dentro de la región Y sobre todo Tomando en cuenta Un dato de la realidad Y es que China integra El Banco Asiático de Desarrollo Desde 1986 El cual ha sido sustituido Recientemente Másicamente Con el Banco de Inversión y Infraestructura Desde el 2014 Y integra Desde el 2009 El BID El Banco Interamericano Tomó la posición Que había dejado Nativo de Zubalabia Y integra también El Banco Africano Desarrollo de Comercio y Servicios Oriente Es decir Se crea una estructura financiera Paralela A la existente De toda América Latina Para proponer inversiones En infraestructura Y es un derecho de la realidad Que deberíamos tomar en consideración Entonces la idea es De qué manera podemos proveerle A nuestra dirigencia Algún tipo de iniciativa Que involucre a toda la región Y que tenga un patrón común Y se nos ocurre Que una variante interesante Puede ser Vincular esta experiencia De cumplimiento De los objetivos Del desarrollo del milenio Esto es importante Por muchas razones Una porque China ha sido Prácticamente El campeón mundial En la ejecución De estos objetivos Fijados en el año 2000 Al año 2015 Y tan exitosa Ha sido la experiencia De que Bueno Ha sido Tomado como ejemplo De las mejores prácticas En el mundo De cómo Bueno Desde salir de la pobreza extrema Ustedes vieron recién En la presentación anterior Que en este Treceavo Plan Quintelar El objetivo es Erradicar definitivamente La pobreza En el año 2020 Que es la finalización Del Treceavo Plan Quintelar Entonces El tema que hace A las mejores prácticas Que traen aparejado El cumplimiento De estos objetivos De Naciones Unidas Se convierte En un cuadro Adecuado Para ver De qué manera Podemos adaptarnos A la región Sobre todo Porque La misma China Ha presentado Dentro del G20 La posibilidad De participar Financiando Las mejores prácticas Que ellos mismos Han llevado adelante En estos Ocho objetivos De milenio Que se han caracterizado Por su logro Por ejemplo En pobreza extrema Bueno La administración Del programa De la ONU Jeren Clark Destacó que China ha sido Uno de los pocos Que ha podido avanzar Incluso en el año 2010 Aquí tenemos Un informe De lo que sentía Estar en el año 2010 Por ese nivel De progreso De cada uno De estos objetivos Que fueron planeados Y que fue Posteriormente Después Superado En casi Todos los órdenes En la alimentación El crecimiento De la producción De granos Que fue Permanente Durante 12 años Consecutivos Y a pesar De que tiene El 10% De la tierra Del planeta En materia De sanidad Mejoró Lamentablemente La sanidad Y la seguridad De agua potable En materia De educación En mis obligatorios En 9 años En zonas urbanas Y rurales Etcétera Y la tasa neta De matriculación De educación Llegó al 99% En igualdad De género También se destacaron Los logros En la tendencia infantil En fin Prácticamente En casi todos Los temas Que estaban Involucrados Ha tenido bases Significativas Y el tema Más interesante Es que Ha dado lugar A las mejores Prácticas Que son las Que se encuentran Hoy Vigentes Y que son las Que se procura Invita a Naciones Unidas Para ser copiadas Como para poder Llevar adelante Entonces Veamos De qué manera Podemos Vincular Esta estructura Ya existente Dentro de Naciones Unidas Y que es En gran medida Financiado En nuestra región A través del BID Es un banco Después formar Parte china Más allá De la estructura Paralela Que tiene A través de CELAC Y vemos Que es posible A través De la diplomacia civil Involucrar Directamente A nuestras regiones En nuestras provincias Y a nuestros municipios En el desarrollo De estas posibilidades Los municipios Y las provincias Son Según En el mundo Hay Más de 2 millones De municipios En nuestro país Son más de 2.200 Todos los cuales Estarían en condiciones De llevar adelante Los cuadros De esquemas De desarrollo De lo que hace El autodiagnóstico El dolor local O sea Buscar de alguna manera Lo que se llama Volcar las experiencias Mundiales Dentro del ámbito local Y las mejores prácticas Que tiene China Dentro de sus propios Territorios Son maravillosas Si nosotros vemos El nivel de población Que tiene La migración rural Urbana Que se ha dado en China Especialmente A partir de El proceso De transformación económica Vemos de que Hoy La población En 10% Urbana Había convertido En casi Más de un 55% Y se calcula Que son 750 millones De chinos Que han ido A las ciudades De una manera Armónica Y ordenada Si no se van a encontrar Nunca bolsones Asentamientos Que no estén Organizados Por el Estado Lo cual Trae aparejado Una enorme cantidad De prácticas Que pueden ser Copiadas De igual manera Se calcula Que para el año 2050 Va a haber mil millones De habitantes urbanos En China Lo cual Nos invita A seguir adelante En este Propósito De la nueva Versión Que es la Agenda 2030 Que trae aparejado En la última reunión Que se hizo En septiembre de 2015 Donde fue adoptado Por unanimidad Por la Asamblea General De Naciones Unidas Los 17 Nuevos objetivos Que tienen Un factor nuevo Y es la incorporación Del sector privado Es decir Se puede dar Perfectamente Un Que digamos Un círculo Virtuoso Entre un financiamiento Que está en condiciones De ofrecer China Más su experiencia Junto con Nuestras provincias Y Llevar adelante Los objetivos De desarrollo sostenible El factor de sostenibilidad Y responsabilidad social Que se ha incorporado Tiene que ser Determinante En este sector Entonces Si uno analiza Cada uno De estos nuevos Objetivos Que por otra parte Se han convertido En prioritarios Y que son llevados A cabo Por cada uno De los países Uno puede encontrar Una serie De elementos De elementos Que sean Válidos Así El BID Ha llevado Adelante Una propuesta Que es financiada En tirotos En el todo Identificar Las mejores prácticas De las Naciones Unidas Que son las que Trajeron Particularmente A los países Como China De manera tal De permitir La internacionalización De los municipios A través de Una diplomacia civil Que vaya En forma paralela A la diplomacia Oficial O la diplomacia Parlamentaria Por lo tanto El compartir Los marcos De referencia De la ONU Se puede convertir En un elemento Muy interesante La iniciativa De ciudades Emergentes Y Sostenibles Que plantea El BID Que cito De cual forma Parte China Crea un sistema De planificación En distintas fases Muy parecida Al sistema Que viene desarrollando China Internamente Es decir Tiene dos fases Un núcleo De metodología Aplicado A cada uno De los municipios Donde ya hace Una suerte De Vistas De actores Interesados Las potencialidades Que tienen Y que concluyen Un plan de acción Con una preinversión Y un monitoreo De inversión En periodos Ya pautados Esto Se ha llevado a cabo Ya con éxito Y hay 77 ciudades Dentro de América Latina Que están De los cuales Ya hay 12 De Argentina Que están llevándolo a cabo Creo que Es involucrar Especialmente Ahora que no tenemos Un plan de acción Regional Conjunta con China Dentro de esta iniciativa Del vida China puede ser Una propuesta Interesante Para avanzar En una idea Nueva Que involucra A todos los países Que sea dentro Del marco De la estructura Ya existente De nuestra región Muchas gracias Gracias Aplausos